Buenos días en Latinoamérica y buenas tardes en España. Mi nombre es Diana Barberí, soy manager de formación y también de marketing de Corporate Excellence. Y junto a ESADE queremos daros la bienvenida a esta masterclass que titula el nuevo rol de liderazgo transformador que buscan los CEOs. Como veis, tendremos un plantel de expertos muy, muy interesantes hoy. Y antes de iniciar y mientras se van metiendo a la conversación más participantes, os queremos comentar un poco qué es de Global CCO. The Global CCO es el programa de formación para directivos de ESADE y Corporate Excellence. Un programa que forma a un nuevo perfil de liderazgo, un liderazgo experto en generar diferenciación no copiable, reputación y también confianza. Quiero mostraros un par de slides. Como podéis ver, el programa tiene tres módulos. Se puede hacer programa completo o también el programa por módulo suelto. Somos muy flexibles al tratarse de un programa para profesionales que están en alta gerencia directivos en el comité de dirección. Empezamos en junio este año con el módulo 1 de estrategia de marca, propósito, sostenibilidad, reputación y métricas. Tendremos luego en septiembre el módulo 2, estrategia de comunicación y resiliencia en un entorno digital. Y por último, en el módulo 3, liderazgo estratégico para la economía de los intangibles. Quiero comentaros que desde el año pasado tenemos una nueva función en de Global CCO. Se trata de nuestros Sherpas. Son nuestros mentores. Perfiles expertos que han pasado por el programa y acompañan en ese desarrollo directivo, en ese camino hacia la cumbre de la carrera profesional de todos los alumnos. Su rol es muy interesante porque es de consejero y guía que también ayuda para que el profesional pueda alcanzar esos objetivos por los que hace el programa. Podéis ver aquí que son expertos con gran recorrido y también conocimiento. Estamos muy orgullosos porque más del 65% de nuestros alumni de las 10 ediciones pasadas han progresado en su carrera directiva a través de esa especialización en la gestión y medición de los intangibles. Ya sea habiendo cambiado de empresa, teniendo también más funciones, ya que esta es una nueva función mucho más transversal, no se queda solo en un departamento estanco, sino que elimina silos. También algunos han formado sus propias consultoras. Aquí podéis seguir en el QR para tener más información. Y ya por último comentaros que este programa ha dado un salto, una evolución. Hemos pasado del Chief Communication Officer al Chief Corporate Officer. Y aquí tenemos un e-book muy interesante que hemos preparado con la nueva función, donde se explica muy bien qué es este nuevo liderazgo, cuáles son sus características y su contribución también a la empresa. Podéis descargarlo a continuación. Nuestro codirector, Oriol Iglesias, va a hablarnos más ahora sobre este nuevo perfil. Adelante, Oriol. Muchas gracias, Diana. Pues bienvenidos a todos. Es un placer poder estar con todos vosotros en esta Masterclass organizada por ESADE y Corporate Excellence dentro del marco de nuestro programa ejecutivo de Global Chief Corporate Officer, en el que hablaremos de liderazgo transformador con dos referentes de IREADRO, como son Josep Santacreu y Fernando Gianoni. Dos profesionales con una larga y reconocida experiencia, con una trayectoria profesional muy destacada y con una excelente reputación. Mi nombre es Oriol Iglesias, soy profesor titular de SADE y codirector del programa ejecutivo Global CCO. Antes de presentar a los dos ponentes, me gustaría simplemente, al hilo de la introducción hecha por Diana, explicar un poco la evolución de esta figura del Global CCO, que tradicionalmente ha sido el director de comunicación corporativa o el Chief Communications Officer. Esta ha sido una figura que durante muchos años en las organizaciones se ha encargado de gestionar la comunicación corporativa, pero que en los últimos años, debido a los cambios del entorno, ha ampliado responsabilidades y se ha ido convirtiendo progresivamente en el director de intangibles de las organizaciones. Y la gestión de los intangibles es cada vez más relevante porque es la forma que tenemos de construir una marca y una reestructuración sólidas, así como de relaciones de confianza a largo plazo con los distintos stakeholders de la organización. Por lo tanto, el Global CCO ha ido ampliando sus funciones tradicionales para, en muchas organizaciones, pasar a ser el encargado de gestionar la construcción de la marca corporativa, de la reputación corporativa, además de la comunicación corporativa. Y hoy en día, cada vez más, además, es el responsable de los asuntos públicos, de la gestión de las relaciones con los stakeholders, así como también de la sostenibilidad. Esta es, pues, una función transversal dentro de la organización y estas son las distintas áreas de conocimiento que nosotros vamos a cubrir en los tres módulos del programa Chief Corporate Officer. De ahí también la evolución del título del programa para, mediante este marco del Corporate Officer, englobar estos cambios en el entorno y esta nueva figura que está cada vez más, pues, siendo la responsable de gestionar temas más transversales de máxima relevancia para las organizaciones, con este objetivo de construir los intractibles de la organización. Hoy, dentro del marco de las sesiones de formación de este programa, tenemos esta Malte Plus, donde vamos a contar, como os decía, con dos ponentes de primer nivel. En primer lugar, Josep Santacreu, que es presidente de la Fundación Integral Día de KV, una fundación para la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad y que además ha sido CEO de KV durante un periodo de 26 años, ¿no? Desde 1997 hacia 2023, en los que ha convertido a la empresa, pues, en un referente en este sector y además en ámbitos como la responsabilidad social, la sostenibilidad, etc. Es también colaborador o miembro de un número muy relevante de asociaciones que promueven en la defensa de los derechos humanos o la lucha contra el cambio climático y además recientemente se ha convertido también en autor porque ha escrito un libro que recomiendo a todos que se llama Plántate, en el que llama a actuar contra la crisis climática. Muchas gracias, Josep, por tu participación. Es un placer poder contar contigo esta tarde. Además, contamos también con Fernando Giannoni, que es el Public Affairs and Communication Lead de Roche en LATAM. Tiene una amplia experiencia en distintas compañías y diversos sectores de actividad. Por ejemplo, siendo también Corporate a First Lead de Monsanto en Sudamérica durante más de 12 años y es un ex-alumno del programa de Global SEO. Nos sentimos muy orgullosos de ello y, si no me equivoco, pues, seguís el programa en la promoción del año 2019, ¿verdad, Fernando? Bienvenido también a esta Masterclass. Es un placer poder contar contigo. Estructuraremos la Masterclass de la siguiente manera. Ahora daré paso a Josep Santacreu para que haga una primera exposición sobre su experiencia durante estos años y el caso de KV, para luego dar la palabra a Fernando, que era lo mismo para el caso de Roche. Y, a continuación, lo que haremos será empezar una conversación que yo moderaré para dar finalmente al final del evento. Paso también a todos los participantes que estáis conectados online para que podáis lanzarnos vuestras preguntas en el chat y, a partir de aquí, las podamos hacer llegar a las ponentes para que las contestes. Josep, si te parece, empezamos contigo para que nos cuentes un poco acerca de tu trayectoria profesional y el caso de KV. Muchísimas gracias. Estás muteado, Josep. Tienes que desmutearte. Perdón, perdón. Bueno, pues, gracias a todos. Gracias a Oriol y a Diane, por supuesto, a Corporate Excellence y a ESADE por invitarme, dos organizaciones de las que me siento parte, como ex alumno de ESADE y, además, fui fundador de la Asociación de Antiguos Alumnos de esta escuela y de Corporate Excellence, creo que colaboramos desde el inicio. Y la primera reacción que yo tengo es pensar en esa frase del clásico que decía, fíjate tú, toda la vida hablando en prosa sin saberlo. Y me vienes a la mente cuando habláis de Chief Corporate Officer, que en mi caso, creo que en mi caso personal y de mi trayectoria en DKV, en nuestra organización, ya tenemos esta función establecida en la dimensión que Oriol ha comentado. La verdad es que ya hace muchos años nos dimos cuenta que desde la función de la dirección de comunicación era donde más sentido tenía que ampliar responsabilidades y roles, ampliando esta función hacia temas que tienen que ver con intangibles, con relación con stakeholders, con una comunicación en sentido amplio. Y, bueno, me alegro que se acabe dándole una entidad distinta y que se vaya por este camino. En DKV ya hemos tenido, ya que he vivido la experiencia, 26 años prácticamente de trabajar en estos temas. Os podéis imaginar lo que era antes del 2000. Todo este ámbito muy distinto. Yo creo que era ámbito de pioneros o de personas que estábamos tratando de crear un camino, un cuerpo de doctrina, unas experiencias, unos ejemplos, con muchas dudas y con una falta de apoyo también general, desde conceptual a académico. Pero, bueno, yo creo que en los últimos 25 años ha habido un recorrido enorme. Nosotros como compañía, yo personalmente como CEO de esta compañía he intentado siempre ir por delante porque ha sido una apuesta personal mía. No solo hacer bien los negocios, tener un buen resultado, hacer bien las cosas, sino también mirar de transformar. Hablabais en el título de la presentación de hoy, en el título de la charla, es el nuevo rol del liderazgo transformador. Un líder no es un manager, no solo gestionamos. Un líder tiene que ser el que abre camino, el que transforma, el que mueve. Y en ese sentido, pues yo he tenido la vocación y la fortuna de poder estar en una organización que me ha permitido intentar ser también líderes transformadores en el rol que tienen las empresas de cambiar el mundo. Yo creo que es cierto que no podemos dejar ya de pensar en esta realidad. Las empresas somos un elemento probablemente el sector que más puede transformar el planeta y el mundo y la humanidad. Si lo hacemos en positivo, las transformaremos para bien. Si lo hacemos en negativo, lo haremos para mal. Si estamos en tono pasivo, pues dejaremos de perder una gran oportunidad. Yo creo que ahí está claro, las empresas somos un gran elemento transformador de la sociedad y necesitamos sociedades que vayan bien, porque no hay de manera sostenible empresas que vayan bien a largo plazo si suena la organización. La sociedad en la que están no va a un buen paso, no se desarrolla bien y no tiene una salud suficiente. O sea, nosotros no somos ajenos a lo que pasa a nuestro alrededor, a la sociedad en general, ni a ninguno de nuestros grupos de interés. Y hablando del rol del CEO, yo creo que comparado a lo que si me hubierais preguntado hace 25 años lo que yo hubiera dicho, pues ahora os diré cosas muy distintas a las que quizá podíamos decir o a lo que nos enseñaron en la escuela de negocios cuando empezamos a estudiar o a formarnos ahí. Claramente el CEO, o el equipo directivo de la organización, pero el CEO como la punta alta de la responsabilidad, no solo hemos de gestionar, como decía, sino que tenemos una enorme responsabilidad de desarrollo estratégico, de enfoque estratégico. Y este enfoque estratégico tiene dos componentes para mí. Uno es que ya no podemos hablar solo de accionistas o de inversores y retorno para inversores. Incluso no podemos hablar solo de clientes o de empleados, sino que hemos de pasar, y esa es una responsabilidad ya ineludible para los comités de dirección y para el CEO, de que hemos de empezar a pensar de manera amplia en todos los grupos de interés que se relacionan con la empresa. Y en esta mirada de grupos de interés, saber que obviamente tenemos que crear valor para ellos y ser generosos en la creación de valor con cada uno de los grupos de interés a la hora de compartir ese valor que creamos. Y ser capaces de identificar, de generar estas relaciones, generar valor a largo plazo y compartir este valor a largo plazo, es la esencia de la sostenibilidad de la empresa a largo plazo y de su desarrollo económico también. A ver, ya en la introducción ha salido una palabra que está incluida en el programa, que es confianza. Yo siempre digo que este es el elemento clave. Cuando hablamos de hacer empresa, estamos hablando de múltiples relaciones entre personas. Entre la empresa, el equipo directivo y los empleados, entre la empresa y los proveedores, entre la empresa y los distribuidores, entre la empresa y los clientes, por supuesto, con los accionistas y inversores, con la sociedad, la comunidad en la que estamos, con el planeta, quizá con el planeta la relación también existe, pero no es una relación entre humanos. Pero en cualquier caso siempre hay relaciones y la base de cualquier relación para que sea fructífera a largo plazo es la confianza. Entonces yo, si me decís, dime la palabra clave que tiene que preocuparle a un chief corporate officer al lado del CEO ayudándole en esa función relacionada con todos los grupos de interés, pues es la confianza. Generar confianza a largo plazo con todos los grupos de interés. Y eso requiere esfuerzo, sacarse la pereza de encima, explorar nuevos caminos y ahí hay muchas opciones. Yo solo pongo dos flashes de ejemplos de lo que hemos podido hacer en TKV, siempre de la mano del equipo de comunicación, de responsabilidad social. Pues en su día, en el 2000, pusimos en marcha, decidimos, como reflexión de nuestro plan estratégico, qué podíamos hacer para un segmento de la sociedad que lo pasa mal. Y desde cómo operábamos podíamos ayudarle, decidimos poner en marcha una fundación que da trabajo a personas con discapacidad con un objetivo inicial que diera trabajo, que atendiera nuestro contact center. Eso fue un proyecto que en el año 2000 empezó con nueve empleados. Nos trasladamos ahí a una serie de operaciones que podían gestionar estas personas con un nuevo gran nivel de formación y con sus dificultades. Eso empezó así, fuimos desarrollando, no solo trabajaron para TKV, esta fundación promovida por nosotros, sino que ahora está trabajando para más de 70 empleados, clientes, perdón. Ahí damos trabajo en España a 650 empleados, todos con discapacidad, y estamos trabajando también en partenariado, en alianza con Perú, con Colombia, con Chile, en India, en Polonia, y a lo largo de estos 20 años, este proyecto que empezó con esta mirada de crear valor, pues ha acabado formando a más de 5.000 personas en los diferentes países, y la mayoría de ellos han tenido una oportunidad de trabajo, que ya sabéis que para las personas con discapacidad siempre es una dificultad. Esto es un ejemplo, y el otro ejemplo que podría plantear es el tema, en nuestro caso, el tema de medio ambiente. En el 2004 nos planteamos analizar nuestra huella de carbono, conseguimos reducirla significativamente hasta que en el 2007 ya éramos neutros en emisión de carbono, y ahora la compañía es negativa, y estamos con un reto de plantar un millón de árboles e incluso recuperar todas las emisiones que se han generado desde el origen de la compañía en España en el 1932. Estos son dos ejemplos de cómo, desde el área de responsabilidad social, que depende de comunicación en el ámbito de esta nueva denominación del Chief Corporate Officer, me han apoyado a mí como CEO a poder atender objetivos realmente relevantes. Y una última reflexión para no agotar mi tiempo y cumplir con los términos que hemos acordado. Yo creo que el CEO y el Chief Corporate Officer tiene esta responsabilidad de manejar la relación con todos los grupos de interés, no porque las otras áreas de la compañía tienen más conexión bilateral con alguno de los grupos de interés, no tanto afectando a todos, pero también tiene otro reto para mí fundamental, que es el reto temporal. O sea, yo creo que no podemos pensar solo en quedarnos con la gestión de este año, incluso de los dos o tres próximos años dentro del plan estratégico. Un consejero delegado tiene una responsabilidad y el equipo en su conjunto y la persona que está llevando esta responsabilidad en el equipo ha de tener una responsabilidad también de pensar en las generaciones futuras. Eso tiene que ver con los empleados, clientes o grupos de interés relacionados con la compañía, pero en general con las generaciones futuras en sentido ámbrio. Y ahí yo creo que pensar qué es lo que tenemos que hacer todos como empresa y cómo nos gustaría ser, no a uno o los otros años, lo suficientemente lejos como para ser ambiciosos, pero lo suficientemente cercanos para que lo veamos. Y ahí mirar de ese futuro que visionamos y que probablemente ahí todos encontraremos más consenso, más acuerdo en qué nos gustaría a todos estar ahí, mirar de traer ese futuro hacia aquí y traerlo a nuestro día a día, a nuestros planes, a nuestra agenda. Yo creo que este es un gran reto. Y el Chief Corporate Officer no puede ser y el CEO no pueden estar ajenos a esta responsabilidad que tenemos con las futuras generaciones. Y aquí acabo, que me he ido un minuto del tiempo que me habéis dado y luego a vuestra disposición. Muchas gracias, Josep, por estas reflexiones iniciales. Un enfatizas, aspectos como la necesidad de crear valor para todos los stakeholders y además es una perspectiva a largo plazo, pensando en las generaciones futuras con el objetivo de generar también esta confianza, que decías que es la clave para la sustentabilidad de un negocio. Fernando, tu turno para que nos compartas tus reflexiones iniciales. Bueno, muchas gracias Oriol, muchas gracias a Sade por la invitación. Y bueno, muy en línea con lo que mencionaba Joseph, creo que para hablar un poco del rol del comunicador o del Chief Corporate Officer en las organizaciones actualmente, déjame repasar un poco algunas tendencias o algunas premisas que definen este rol. Vivimos en un entorno de negocios totalmente distinto al que vivíamos hace años. Es un entorno de negocios mucho más complejo. Tradicionalmente las empresas se enfocaban en tres stakeholders, en sus clientes, en sus competidores, en sus proveedores. Y esto también ha tenido como una profesionalización, ¿no? Basta ver la serie Mad Men a fines de los 50, a principios de los 60, como esto se profesionalizó. Pero el entorno de negocios actual nos exige una gestión de un grupo de stakeholders mucho más numerosos. Nos tenemos que relacionar con los gobiernos, con las asociaciones de la sociedad civil, con los activistas, con la opinión pública. Entonces, esta gestión de un número mucho más numeroso y más complejo de stakeholders, que tiene una influencia cada vez más creciente en mi negocio, requiere distintas habilidades, ¿no? Yo trabajo en asuntos corporativos o en comunicaciones hace muchos años y trabajo con una gama de profesionales amplísima que antes no se podía, ni se imaginaban las empresas. Con sociólogos, con psicólogos, con especialistas en territorio, ¿no? Con un, o sea, el comunicador actual necesita tener esas habilidades o esas habilidades a mano para gestionar esta complejidad, ¿no? Entonces, lo que yo llamo estrategias de no mercado cobran una importancia fundamental en las empresas como antes las estrategias de mercado y están integradas y tienen que ser consistentes, tienen que estar en el core de la empresa. Porque cualquier cambio en el negocio puede impactar en las estrategias de no mercado y cualquier cambio en el entorno puede impactarnos en el negocio, ¿no? Entonces, un comunicador o una persona que maneja asuntos corporativos tiene que tener no solo un profundo conocimiento del negocio, sino la habilidad de anticiparle al negocio todas estas tendencias que están sucediendo en el mercado. Entonces, ese es el nuevo entorno que vivimos. ¿Por qué trabajar la reputación de una compañía? ¿Por qué preocuparnos por la reputación? Por distintas razones. Yo digo, la reputación es un activo valioso y es un concepto dinámico. ¿Por qué es un activo valioso? Bueno, porque ya hay expectativas de los distintos esteljoles en el mercado de que las compañías se enfoquen en algo que va más allá de su propósito comercial. Cuando hacíamos el CCO, veíamos, y desde hace años, las cartas del CEO de BlackRock a los accionistas, donde dice, bueno, es uno de los fondos más importantes de inversión de Estados Unidos, que dice, vamos a invertir en empresas que obviamente sean rentables, pero también que tengan un propósito, ¿no? Que tengan un propósito y que tengan un horizonte de sustentabilidad, de preocupación por temas que vayan más allá de lo comercial. Lo mismo exigen los empleados. O sea, pregúntenos, la gente que está conectada, la gente que trabaja en nuestras empresas tiene también expectativas de que nuestras empresas se enfoquen en algo que va más allá del propósito comercial. Podemos googlearlo o preguntarle a Jack Chippity miles de ejemplos de empleados que exigen ya a sus empresas que se preocupen por su cadena de proveedores, que se preocupen por el medio ambiente, la carta que le enviaron los empleados de Amazon a Jeff Bezos, pidiéndole que la empresa tenga un rol mucho más protagónico en el cambio climático. Es decir, este rol de empleados activistas. Queremos trabajar realmente para empresas donde sentimos que cumplen un propósito más allá del propósito comercial. También trabajar en reputación porque, y esto lo vengo estudiando hace años, hay una relación directa entre la presión regulatoria y la confianza que tiene la sociedad en un sector económico de una empresa. Cuanto mayor es la desconfianza en un sector económico, mayor es la presión de la opinión pública para que ese sector económico sea regulado, se le apliquen impuestos y se obstaculice su licencia para operar. Caso paradigmático, el cigarrillo o el tabaco. Pero piensen ustedes en su mercado, cuáles son los sectores que gozan de confianza de la opinión pública y relacionenlo con la regulación. Energías renovables, turismo, vino. No solamente no es que tienen regulaciones negativas, sino que tienen regulaciones positivas. Subsidios, promociones, exenciones impositivas. Es decir, que la opinión pública en sus expectativas y en su confianza respecto a los distintos sectores genera que los gobiernos actúen sobre estos sectores regulándolos, presionándolos o exibiéndolos y promoviéndolos. Entonces, eso es otro factor que nos indica por qué tenemos que trabajar en reputación. Hay una crisis de otro factor. Hay una crisis de confianza enorme que cada vez se va acentuando más en las instituciones tradicionales. Vemos en los últimos Edelman Trust Barometers cómo los medios tradicionales cada vez bajan más en la consideración del público, las redes sociales, los gobiernos. ¿Y en quién confía la gente? Y confianza es algo que mencionó Joseph, y yo coincido que es una palabra clave, que creo que vivimos en la era de la confianza. La gente confía en la gente que está al lado, en su vecino, y también cada vez, en forma más creciente, confía en las empresas. Y cuando confías en alguien, también tenés expectativas mayores, que es lo que mencionaba Joseph. Hay una expectativa mayor del rol que tiene que tener el CEO de una compañía y que tiene que tener una compañía en la sociedad. Entonces, crisis de confianza en stakeholders tradicionales, aumento de la confianza en las empresas, y aumento de la confianza en la gente que tengo al lado, en la gente cercana. Otro tema, también tendencia importante para considerar. Vivimos en la economía de la atención. Entonces, todo lo que hacemos, vivimos con una sobreabundancia de comunicaciones, excesos de datos, de información que recibimos. Entonces, lo que hacemos en las compañías, en términos de comunicación, tiene que ser innovador y tiene que ser creativo para destacarnos dentro de un universo de falta de diferenciación discursiva. Yo hace poco estudiaba mi sector, el sector de pharma. Y la verdad que si ustedes se toman el trabajo de seguir en LinkedIn a los CEOs de las principales compañías de pharma del mundo, todos hablan de lo mismo, de la misma manera. Entonces, creo que uno de los roles también del comunicador en esta organización y en este contexto, es aportar la innovación y la creatividad para que dentro de lo que nosotros comunicamos se pueda destacar. Que nuestro mensaje realmente llega en esta sobreabundancia de comunicaciones que tenemos. Tema relacionado con eso y otro tema que también tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos en este sector. En esta sobreabundancia de información tenemos millones de datos, pero realmente muy pocos insights. Entonces, ¿cuál es el trabajo, la labor que tiene que hacer el comunicador en una organización? Transformar estos datos que recibimos, estos inputs que recibimos constantemente en lo que yo llamo actionable insights. Es decir, a través de un proceso intelectual, ¿cómo esta información de los stakeholders, cómo estas informaciones de los mercados, cómo estas informaciones de las tendencias presentes y futuras, la puedo transformar en algo que impacte mi negocio? Entonces, otra tarea, y creo que eso, hay mucha preocupación por la inteligencia artificial. Creo que eso es una función que realmente nos va a destacar de la inteligencia artificial. Este proceso intelectual que aplicamos para realmente identificar estas tendencias, transformar estos datos que recibimos en información que pueda tener un impacto en lo que hacemos. Me parece que esto por un tiempo va a ser irreemplazable. Bueno, no quiero aventurarme ahí, pero me parece que es así. Entonces, en este contexto y con todas estas tendencias, realmente el rol del comunicador, el comunicador o el profesional que necesitan las empresas en este contexto, es un profesional que pueda gestionar esta complejidad. Yo posteaba hace poco en LinkedIn, un poco de marketer, un poco con mucho pensamiento estratégico, una persona que pueda liderar en un contexto de ambigüedad y de cambio permanente, que pueda anticipar tendencias, que pueda marcar el rumbo a la compañía, no solamente en lo que hacemos, sino en lo que decimos, sino también en lo que hacemos. Anticipar lo que está pasando, lo que va a venir. Trabajar con distintos profesionales. Nosotros hoy en día en esta área trabajamos con gente que trabaja en data mining, en análisis de millones de datos y los transforma en, como decía, en insights o en información. Gente que trabaja en el mundo digital, o sea, tenemos que tener un gran conocimiento del mundo digital y de los canales a través de los cuales nos comunicamos, de marketing para la gestión de nuestra marca, de sociología para entender a la opinión pública, los distintos mercados en los que operamos. Digamos, yo manejo Latinoamérica acá, desde México para abajo. A veces cuando hablo con gente de otro mundo piensa en Latinoamérica porque hablamos el mismo idioma, somos todos iguales y realmente la diferencia que hay entre Nicaragua y Argentina es la misma que hay entre Finlandia e Italia. Entonces, trabajamos en mercados distintos, con distintos contextos culturales, sociológicos, políticos, geopolíticos. Es una labor realmente cada vez más compleja y de cada uno de estos temas que yo mencioné ahora como premisas podríamos hablar ahora, pero bueno, para eso anótense en el CCO. Muchas gracias, Fernando, también por estas primeras reflexiones que has compartido con nosotros, donde en particular, por ejemplo, la relevancia de integrar las estrategias de un mercado en el corazón de la empresa y la importancia fundamental de la reputación como mecanismo generador de confianza o el rol de CCO como aquella persona capaz de identificar e integrar dentro de la organización los actionable insights que denominabas. Yo siempre digo que una de las figuras clave o una de las funciones claves del CCO debe ser también el Chief Collecting Officer, la persona que conecta la organización con el entorno, las tendencias y activa estos insights que denominabas. Me gustaría enlazar con algunas de las reflexiones que hacía Josep y Josep en tu exposición hablabas de esta necesidad de tener una visión de negocio orientada a los distintos grupos de interés de la compañía y además con esta visión a largo plazo. Creo que esta es sin duda una de las características más relevantes del nuevo entorno donde las empresas tienen que competir, pero no es siempre fácil encontrar este equilibrio entre el accionista, el inversor o el resto de stakeholders y el corto y el largo plazo. Entonces, como CEO, que seguramente te has enfrentado a estas tensiones, ¿cómo crees que los líderes de las organizaciones pueden tratar de romper este foco exclusivo en el corto y en los inversores para promover un equilibrio entre el corto y el largo y respecto a los distintos stakeholders? ¿Cómo crees tú que un líder puede gestionar estos trade-offs y generar una aproximación un poco más de equilibrio? Tienes que desmutearte, Joep, de nuevo. Perdona. Claro, cada vez que empiezas hay que reactivar. Yo creo que este le está diciendo que es el tema crítico para un directivo, para un equipo de directivos. ¿Cómo balancear? ¿Cómo priorizar? Y hay dos cuestiones. O sea, hemos de pensar que el que está más cerca y que tiene más capacidad de presión, sea el accionista, sean los empleados o a veces algún grupo de interés en alguna empresa, en alguna compañía, en algún sector, puede ser más el cliente porque tiene mucha presión, mucha fuerza, o puede ser el proveedor o el distribuidor. Ahí yo creo que está fortaleza de tener una mirada amplia para poder balancear este rol. Yo creo que este es uno de los temas más relevantes. O sea, de cuando yo empecé en el mundo de la empresa y lo que estudiábamos en las escuelas de negocio en esa época, pues bueno, aquí lo predominante era el accionista barra inversor cumpliendo la ley y satisitado, tratando bien a los clientes porque son los que nos traen todo. Pero a partir de ahí el resto era cumplir la ley, hacerlo mal, pero no había una... Yo creo que ahora ha habido un cambio radical y encontrar el equilibrio es muy importante y no puedes ir hacia un extremo ni hacia otro y cuál es el balance de todo que genera más valor en conjunto. Y ahí muchas veces el corto plazo nos hace que nos decantemos por lo fácil y yo siempre digo que es muy importante hacer miradas a largo plazo. Por eso lo he citado en el final de mi presentación. Para proteger a algunos grupos de interés menos presentes en la cercanía de nuestro día a día, lo mejor es hacer una mirada a largo plazo de qué queremos ser de empresa, cómo nos imaginamos de esa sociedad, qué es lo que puede pasar, qué factores van a estar ahí influyendo y cómo nos vemos posicionados y qué queremos ser ahí. Y desde ahí tirar para atrás. Si nosotros queremos ser una empresa por decir algo, dentro del CO2 en el 2030, no puede ser que este año no tomemos ninguna medida importante porque ya nos estamos en el 2025 ya nos estamos acercando. yo creo que para equilibrar a veces las decisiones con los diferentes grupos de interés esta mirada a largo plazo es muy interesante porque a largo plazo es más fácil llegar a un consenso. Esa es un poco mi experiencia. Y luego mucha bueno, otro comentario último. Es un poco para reforzar lo que decía Fernando. Es decir, yo creo que el rol que os corresponde como ámbito profesional en los que seguís estas sesiones es ayudar al CEO y al equipo directivo a cómo relacionarse, a cómo comunicar, cómo generar confianza para poder abordar los temas en serio y poder entender que en un momento dado un grupo de interés tiene que ceder parte del valor que podría retener ese año porque hay que preparar, hay que priorizar a otro grupo de interés o hay que hacer otro tipo de esfuerzo porque a largo plazo lo merece para todos, merece la pena para todos. Perfecto, muchísimas gracias por un poco más esta paradoja de gestión que quiere focalizarse corto o largo y en los distintos stakeholders seguramente esto tiene que ver con esta capacidad de ambidextridad que cada vez más las organizaciones y muy interesante el punto de la comunicación o como es necesaria a veces también comunicar. ¿Por qué en un momento dado priorizas o no un grupo de interés para conseguir determinados objetivos a largo plazo? Muchas gracias a Fernando. Al hilo también del cambio en el entorno que discutías en tu presentación me gustaría conocer cuál es tu perspectiva acerca de cuáles crees tú que son las características que deberían o que es para vosotros o para ti un líder. ¿Cómo definirías tú un líder dentro del lector no actual y cuáles son aquellas funciones clave que crees que debería desempeñar un líder en ese entorno que nos estabas describiendo anteriormente? Sí, bueno, dejame primero complementar un poco la pregunta que le hiciste a Joseph, creo que está muy relacionada con la que me estás haciendo ahora. Me parece que estamos viendo este cambio en las organizaciones porque el capitalismo está cambiando lo que hablábamos antes este capitalismo de quarters creo que afortunadamente se está terminando lo que pasa es que todavía no está reflejado en la estructura de las organizaciones entonces creo que es algo que tenemos que seguir trabajando en términos de cómo estructuramos nuestros incentivos nuestras compensaciones porque si todos los meses voy a recibir del 1 al 5 solamente el reporte de ventas de cada uno de los países y esa va a ser la única forma que yo mido la gestión de los líderes de una organización vamos a seguir incentivando ese capitalismo de cuarto entonces eso tiene que seguir cambiando y afortunadamente en muchas organizaciones lo está haciendo respecto de que es un líder creo que un líder es alguien que puede gestionar el cambio este cambio permanente en el que estamos inmersos ahora hasta exponencial una persona que pueda o por lo menos hay distintos estilos de liderazgo a mí me gusta el liderazgo inspirador visionario es el que a mí me moviliza aquel que pueda realmente indicarnos o ver el horizonte ver un poquito más allá del resto de nosotros hacia dónde tenemos que ir qué tenemos que seguir aquel que inspira con el ejemplo de las cosas que dice y las cosas que hace a mí me me gusta mucho siempre pensar en las organizaciones que tenemos tiene que yo siempre digo walk the talk de lo que decimos realmente está reflejado lo que hacemos y eso también aplica al liderazgo en nuestra área en particular considerando esto que decía pensamiento estratégico clave para las personas que ocupan estas posiciones de chief corporate officer o de chief communications officer las personas que puedan conectar los puntos en una sociedad que puedan entender aspectos desde como te decía antes desde geopolítica hasta manejo de marcas de entender a nuestras audiencias muchas veces vemos en las compañías que como te decía de la falta de diferenciación discursiva también un alarmante una suerte de unilateralidad en la comunicación vamos al mundo a decirle lo que a nosotros nos parece importante sin entender lo que el mundo piensa o nuestras audiencias piensan entonces esta capacidad de escuchar de una escucha inteligente activa de entender qué es lo que piensan las audiencias cómo resuenan los temas que forman parte de mi agenda con estas audiencias a las que me estoy dirigiendo entonces creo que es un perfil amplísimo y obviamente nadie tiene todas esas capacidades por eso digo la posibilidad de armar equipos complementarios con gente interna y externa que me puedan apoyar en esta labor perfecto muchísimas gracias reflexiones muy interesantes el líder como gestor del cambio un entorno cada vez más complejo donde hay que satisfacer más necesidades de más stakeholders de forma equilibrada y donde seguramente se necesita este perfil tan transversal que decías donde el equipo es fundamental para compensar las carencias que pueda tener el líder me parece una reflexión muy interesante que tiene que ver con el liderazgo colectivo de alguna forma Julep también al hilo de las reflexiones de Fernando cada vez más se habla de esta necesidad de desarrollar empresas con conciencia que sean responsables que traten de promover modelos de negocios sostenibles al hilo también al de las reflexiones de Fernando ¿qué tipo de liderazgo crees tú que se necesita para promover este tipo de organizaciones y cuáles deberían ser las características de un líder consciente? bueno yo creo que yo he empezado diferenciando un poco la función de líder el rol de líder del rol de gestor y está claro que el que lidere una organización en tiempos de cambio y en tiempos no solo de cambio del entorno sino también de cambio de concepto de lo que es una empresa requiere que tenga una mirada estratégica el aspecto visión es fundamental es fundamental también el aspecto el aspecto de creador de equipos yo creo que un líder tiene inevitablemente que 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 ser un creador de equipos y un y un desarrollador de personas es parte intrínseca de este rol si quiere tener una digamos un desarrollo pleno yo creo que cuando ves la excelencia de una organización mantenida a largo plazo normalmente hay un líder o líderes a lo largo del tiempo que tienen son visionarios que tienen la capacidad de 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 crear el futuro o de anticiparse o de adaptarse muy bien a la realidad del entorno pero a la vez capaces de crear equipos y desarrollarlo y la última y la tercera faceta imprescindible es ser el 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 que da la cara hacia afuera en situaciones positivas o negativas de crisis o en situaciones de crecimiento y ahí pues es un rol también ineludible ¿no? ser la persona que que traslada a toda la organización pues que en un momento de conflicto pues se toma las riendas de la situación creo que es muy muy necesario en cualquiera de las tres funciones que hay habilidades habilidades comunicacionales y habilidades relacionales tanto en la función visionaria como en la de creación de equipo como en la de ser el el la relación o ser la el punto de contacto hacia el exterior en esa en esas tres acciones un líder en los tiempos actuales necesita ser una persona buen comunicador y también una persona que genere confianza con los grupos de interés o sea el concepto de generar confianza de cuidar a las personas de entender que al final los negocios no es otra cosa que relaciones personales con cada uno de los grupos de interés siempre al otro lado hay personas y tú eres persona y las empresas son personas que se relacionan con personas había un profesor de Sade que mítico de mi época ¿no? de Chías que decía las empresas son personas era un libro de marketing mítico que lo estudiamos en su día yo tuve la suerte de ser una amistad con Jeff Chies y es verdad yo cuando lo estudiaba era un joven ejecutivo y pensaba está bien esta idea pero ahora pasados muchos años ¿cuál es la conclusión? que al final nos relacionamos entre personas y lo más importante es cuidar esta relación es generar confianza y para generar confianza hay que dar ejemplo lo ha dicho Fernando el ejemplo es primordial para un líder si no dar ejemplo es un castillo de naipes se cae y luego tener capacidad de comunicar comunicar hacer participar dar entrada al menos a los grupos de interés más cercano en las reflexiones de largo plazo de las grandes decisiones escuchar que se sientan atendidos participando en las grandes decisiones de una organización aunque al final la responsabilidad la tiene quien la tiene y no hay que eludir esa responsabilidad pero ser más generosos a la hora de dar entrada a otros a opinar hacia donde tenemos que ir Muchas gracias Josep por compartir tu visión sobre las tres funciones de la vida desde el líder como el definidor de la visión de estrategia creador de equipos además de portavoz sobre todo en estos momentos de crisis o más complejos y con esta necesidad de estas habilidades de comunicación y relacionales que evidentemente cada vez más son más más importantes por cierto todos aquellos que estáis siguiendo esta magnífica conversación podéis empezar a escribir vuestras preguntas para los ponentes utilizando el chat si vais anotando vuestras preguntas pues se las iré trasladando a los ponentes por favor aprovechar esta oportunidad tanto Fernando anteriormente como tú ahora Josep habéis hablado de la importancia de crear equipos y Fernando hablaba también del mismo tema y si este es uno de los relojes clave seguramente de cualquier directivo de crear este capital intelectual este talento dentro de la organización me gustaría saber como Fernando crees tú que puede promoverse el desarrollo de nuevos liderazgos dentro de la organización y también si puedes compartir pues algunas de las prácticas que hagáis estar haciendo en Roche desde esta perspectiva Sí te diría que para para mí por lo menos personalmente y creo que también es mi opinión de cuando estás en estas posiciones de liderazgo una parte muy importante de mi tiempo se dedica al equipo a formar el equipo a promover el equipo a entrenar el equipo a tener las personas adecuadas en las posiciones que necesito en la organización o sea yo dedico un gran porcentaje de mi tiempo al equipo acá en Roche me ha sucedido como en otras organizaciones creo que repasando un poquito mi tarea acá en Roche lo primero que hicimos es un diagnóstico yo ya venía de la industria farmacéutica porque fue director de la patronal acá en Argentina ahora tengo una posición regional pero yo ya tenía una idea de la percepción que tenía la opinión pública respecto de la industria farmacéutica no una idea sino una idea información bien concreta y lo primero que hicimos fue un diagnóstico entonces entendiendo dónde estábamos parados y a dónde queríamos ir obviamente después necesitas para tocar cierta música o cierta partitura necesitas los intérpretes correctos digamos yo te puedo decir desde hace dos años que tengo esta posición ahora y si yo tomo los ocho afiliadas que tenemos acá en Latinoamérica que operamos en más países tenemos siete equipos de comunicación distintos nuevos renovados entonces para mí el equipo es fundamental y en esta área en particular cuando yo hablo de equipo no hablo solamente de la gente que trabaja en el área de asuntos corporativos o comunicación porque nosotros también en esta tarea holística que tenemos tenemos que conectar con un montón de áreas de la organización entonces aparte de tener una tarea de construir equipo permanentemente con nuestros propios equipos de asuntos corporativos de comunicación tenemos en muchos casos la tarea de educar o trabajar con otras áreas que quizás no estén tan no forman parte de asuntos corporativos pero que tienen que acompañar la tarea que hacemos todos juntos en la compañía hablábamos antes de que iniciara el call de que tenemos también una suerte de rol evangelizador en esta posición porque yo ahora estoy acá en una reunión en Lima con nueve CEOs no todos tienen la misma visión no todos tienen la misma intuición de lo que está pasando entonces esa tarea que tenemos que hacer de trabajar con las áreas comerciales para realmente anticipar lo que está viniendo guiarlos en su relación con los stakeholders es también una tarea bastante compleja perfecto muchísimas gracias Fernando tenemos la primera pregunta en el chat que va dirigida precisamente a ti Fernando y María nos pregunta cuando has hablado de las cualidades de un líder has enfatizado la gestión del cambio pero hay alguna más que sea relevante especialmente quizás en este momento donde necesitamos esta visión balanceada de los stakeholders donde elementos como la sostenibilidad tienen más importancia ¿no? ¿qué tipo de actitudes y características demandamos en este tipo especial de líderes? Sí bueno hay distintos tipos de liderazgo yo creo que si tuviéramos que resumir algunas características que deberían en mi expectativa tener los líderes de nuevo la posibilidad de gestionar el cambio la visión estratégica ¿no? la posibilidad de definir una visión clara y una estrategia clara para ayudar a alcanzar a la organización a alcanzar sus objetivos la capacidad de adaptación ¿no? la flexibilidad de la capacidad de adaptación a los cambios permanentes que tenemos ¿no? o sea ¿qué empresa puede sobrevivir o qué líder puede sobrevivir hoy en día sobre todo en mercados emergentes como los que yo trabajo si no tenemos capacidad de adaptación ¿no? si tú miras hoy el mapa de Latinoamérica todos gobiernos por ejemplo de corte de izquierda o en muchos casos populistas y el año que viene cuando hay elecciones pueden ser todos gobiernos de centro-derecha ¿no? hay un cambio permanente en la sociedad la polarización que estamos viviendo en muchas partes del mundo o sea el líder tiene que tener esa capacidad de adaptarse a los cambios en el entorno empatía y habilidades sociales o sea ¿cómo puedes relacionarte con stakeholders si no tienes empatía si no tienes capacidad de escucha si no tienes habilidades como decía Joseph las empresas son personas y la gestión de stakeholders hay que salir del escritorio y hablar y conectarse y generar confianza esa capacidad de empatía y esas habilidades sociales fundamentales innovación y creatividad destacarse en la economía de la atención ¿no? cómo podemos empezar a pensar fuera de la caja ¿no? el futuro como decía otro profesor del máster en el presente o intermedias o te intermedian ¿no? los modelos de negocio son cambiantes ¿no? mentalidad digital ¿no? ¿qué líder hoy en día en una compañía puede sobrevivir si no tiene esta mentalidad y generar un liderazgo ético ¿no? como hablamos de una compañía con conciencia de hacer realmente lo que digo ¿no? y lo de siempre la orientación a resultados ¿no? porque todo eso en el contexto de que trabajamos en organizaciones comerciales ¿no? entonces varias características que creo que tiene que tener un líder hoy en una organización fantástico Fernando muchas gracias por esta visión tan holística ¿no? de lo que iría hacer el liderazgo hay una pregunta muy interesante en el chat que se la formularé de entrada a Josep Germán que nos pregunta a Josep ¿tú como CEO qué indicadores expresarías en un reporte del Chief Corporate Officer ¿no? porque quizás si pensamos en la figura tradicional del Chief Communications Officer tenemos algunos indicadores de KPIs que se nos vienen claramente a la mente ¿no? pero para esta nueva figura ¿qué otros indicadores introducirías? bueno yo fíjate más que indicadores yo estaba pensando nos queda un tema me queda un tema por compartir porque cuando voy oyendo hablar de gestión de intangibles cuando empezamos cuando empezó Corporate o Corporate Excellence con nosotros era claro pero hoy en día yo cada vez creo que debemos dejar de hablar de intangibles porque ¿qué diferencia de tangibilidad hay entre algunos datos que me presenta a mí la contabilidad o por ejemplo el NPS o por ejemplo las encuestas de compromiso y de satisfacción de empleados para mí es tan tangible lo uno como lo otro o a veces más porque si me apuráis no quiero decir ninguna barbaridad no me quiero meter con los financieros pero a veces los temas contables bueno pueden ser A o B porque cambiamos el concepto y lo pasamos de aquí a allá en cambio la satisfacción de los empleados si se ha hecho bien la encuesta es lo que es y si miramos el NPS de los clientes es lo que es es decir yo creo que uno de los retos que tenemos es si nos creemos lo que estamos diciendo es poner indicadores a Fernando lo decía antes que no solo sea las ventas a inicio de mes sino que tengamos una paleta de indicadores que nos permitan gestionar la compañía desde esta mirada de responsabilidad hacia los grupos de interés y de creación de valor a largo plazo y ahí en este trabajo de crear esos indicadores para cada grupo de interés el el chief corporate officer juega un papel importante de ser facilitador del comité de dirección en a la hora de generar estos 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 datos obviamente yo bueno he tenido la experiencia en los últimos 20 años de ir al consejo de administración siempre con una hoja resumen con los indicadores de cada grupo de interés esto lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo algunos pues nos costó pero ya en todos tenemos 3-4 datos fuertes digamos datos en los que tú te puedes obviamente unos son más sólidos que otros pero yo creo que este es parte del reto y el y la función que estáis aquí que estáis aquí pues trabajando creo que tiene un rol importantísimo de agregación bueno yo para ser concretos en mi experiencia cuando preparaba hasta hace tiempo con los informes para el consejo de administración usaba la fuente económico-financiera del director financiero y el resto lo agregaba al departamento responsabilidad social barra comunicación el resto de indicadores y trabajamos juntos cómo podríamos ir mejorando los indicadores y reducir la frecuencia de obtención algunos son manuales y queda corto a ver si podemos tener datos más cercanos para dinamizar lo que estamos haciendo bueno no sé si respondo pero yo creo que hay un campo enorme porque lo que no se mide no se conoce y lo que no se conoce no importa entonces hablamos entonces acabamos hablando en etéreo hablamos de abstracto y hay que bajar esto a datos concretos y el esfuerzo de poner cifras de poner objetivos consistentes es fundamental perfecto muchísimas gracias José y si os parece cerraremos con una última pregunta nos están preguntando también por cuáles son las principales barreras que creéis que pueden frenar el desarrollo de esta figura del Chief Corporate Officer y cómo podríamos vencerlas Fernando no sé si tienes alguna opinión al respecto sí digamos complementando antes lo que decía José importantísimo las métricas en nuestra función tener profesionalizarla lo que no se mide no se puede gestionar entonces es una función que entiendo es más difícil las métricas en intangibles pero es fundamental que nosotros pongamos estas métricas y creo que las barreras algunas ya las mencionamos tenemos que terminar de transicionar hacia realmente que las expectativas de la sociedad actualmente en cuanto al rol que tienen que tener las empresas y las expectativas de los mercados las expectativas de los empleados se traduzcan realmente en que las empresas tengan sus estructuras y sus mecanismos de incentivos que reflejen esta nueva realidad todavía no suceden todas las empresas las barreras también internas en las organizaciones de realmente seguir trabajando en que con todos nuestros stakeholders internos para entender realmente esto que tenemos una función comercial tenemos que entregar las ventas y los resultados pero también tenemos otra función en la sociedad y después las barreras como decía antes en términos de reputación se van presentando en forma dinámica googleen ustedes cuál es la reputación de los gigantes tecnológicos a principios de la década y cuál es la reputación actual solamente las tapas de los principales medios de Estados Unidos se van a llevar una sorpresa hay barreras que se van presentando en función de los cambios y las percepciones que tiene la sociedad respecto de determinado sector de la economía respecto de determinada empresa entonces esto es es algo dinámico y cambiante y nosotros tenemos que estar permanentemente atentos a estas circunstancias A mí si me permites Oriol un comentario que también llevo rato con ganas de hacer yo creo mucho en esta figura y creo que tiene un rol como decía importantísimo a la hora de agregar todos estos conceptos pero sí una recomendación muy explícita hay que ser transversales y hay que dejar clara toda la organización que la responsabilidad de estos temas es de todos o sea el chief corporate officer lo que hace es de facilitador de agregador de estimulador de promotor pero no es el que tiene la responsabilidad yo lo último que recomendaría es que os pongáis los galones y que vayáis por la organización pensando que tenéis toda la responsabilidad la autoridad sino que aquí yo creo que el éxito a largo plazo pasa por ser vistos como el que sabe de estos temas y el agregador el facilitador el que acompaña vosotros y vuestros equipos si no va a ser muy difícil que el resto de ámbitos el resto de áreas de la organización reconozcan el rol y entre todos conseguir los objetivos ambiciosos que se pueden alcanzar de ir de la mano todos juntos fantástico pues excelente reflexión para cerrar esta conversación enfatizando el rol de facilitador que debería jugar esta figura dentro de las organizaciones para promover el cambio que estamos discutiendo muchísimas gracias a los dos ponentes tanto a Joseph Santacreu como a Fernando Giannini por sus excelentes reflexiones y por compartir toda su experiencia con nosotros muchas gracias también a todos los asistentes a esta martesclass esperamos que hayáis encontrado interesante y a todos también si queréis saber más sobre este programa el Chief Corporate Officer os recomendamos que por un lado os descarguéis el ebook donde encontráis una descripción detallada de las 10 capacidades imprescindibles y que por otro lado si queréis pues también podáis acceder a la web del programa para conseguir más información o contactarnos que estaremos encantados de postgrarnos más información tenéis el código R en la transparencia ¿verdad Diana? así es pues muchísimas gracias a todos ha sido un placer y nos reencontramos en la próxima masterclass organizada conjuntamente entre SADE y Corporate Excellence gracias gracias a todos gracias adiós gracias